La familia grande reventó el Luna Park, de todos los lugares del país, de todas las comunidades, de todos los centros barriales. Ahí estuvimos, para sentir el calor de familia, para sentir el abrazo, para decir que vamos a levantar a cada caído, en cada punto de la patria, en cada punto de la República Argentina. Empieza la peregrinación nacional por ni un pibe menos por la droga. La alegría que tengo hoy acá, me largué a llorar de tanta emoción. La verdad, muy feliz. Estoy muy emocionado, contento de estar participando de este lanzamiento de la peregrinación y bien animado para seguir trabajando por esta causa. Sinceramente es puro amor esto y somos familia. Es nuestro deseo más grande, acompañar, poner de pie, dar oportunidad y que nosotros como personas que acompañamos los hogares de Cristo, también seamos capaces de aprender de toda esta gente linda que tenemos la oportunidad de acompañar. La Virgen de Luján fue aquella que nos reunió en cada año de celebración de los hogares de Cristo. Y ahora de su mano, desde este lugar, vamos a caminar todo el país para llegar al corazón de la Argentina con un solo mensaje. ¡Ni un pibe menos por la droga! Fuimos creciendo y creciendo, no solamente en cantidad de números de centros barriales, sino también en la manera de llegar al corazón y a la solución de los problemas de nuestros hermanos. Creemos en la comunidad organizada. La comunidad organizada es la única que responde a los problemas. Y creemos que los chicos y las chicas, cuando encuentran una comunidad organizada, salen adelante y son parte de ellas. Y son protagonistas indispensables de cada una de ellas. De una capilla a más de 200 centros barriales en todo el país. Casi 15 años de salir a buscar y de tanto ir a abrazar, llegó el día de peregrinar por toda la Argentina. Y el Luna Park fue misa y mesa de la familia grande. Y pudimos darnos una verdadera fiesta. Vamos a ir a cada rincón del país a buscarlos. Nos vamos a peregrinar para abrazar la patria. Ahí, donde más se sufre. Peregrinación nacional del hogar de Cristo. Ni un pibe menos por la droga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!